TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias se desarrolló con total éxito en el 100% de los municipios que participaron. El Simulacro Nacional de Atención de Desastres en el departamento de Boyacá fue un éxito. 89 municipios participaron en esta experiencia en la que todos nos estamos preparando para eventos como los sismos, como inundaciones, como incendios y como movimientos en masa. 72 municipios hicieron simulacro por sismo en el departamento de Boyacá para completar todos estos municipios con la participación en las evacuaciones de 118 mil boyacenses. Hicieron de este el simulacro más exitoso que ha tenido Boyacá en la historia de estos seis simulacros que llevamos. Estos espacios de los simulacros sirven precisamente para eso, para que las personas repasen o conozcan qué se debe hacer en el caso de una emergencia. Y en este caso la situación a simular era el sismo. Fue un evento participativo, tranquilo. La gente hizo lo que tenía que hacer, las instrucciones que se le dieron.